Música Música Morocha, ¿dónde estás morochita? Música Gracias por ver el video 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 Su amor es Lorena Gracias por ver el video 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 No pasa nada Gracias por ver el video A ver que hay por acá Interesante Gracias por ver el video Mira que lindo Como esta compuerta Hay cables de colores Naranja Amarillo Rojo ¿Cuál era el video ¿Cuál era el que había que cortar? ¿Cuál era el que había que cortar? No? ¿Cuál era el video? No? A ver No Ahora sí No vas a poder usar más No vas a poder usar más Ahora sí No vas a poder usar más vamos a ver cuando lo prendas cuando metas la mano ahí adentro que lo disfrutes mi querida Virginia el regalito de tu amiga Rominita no me vas a vencer muy lindo el televisor lástima que no lo vas a poder disfrutar Lorena vení vení vamos a comer torta Lorena vamos a entregarla vení pero vos no te acordás lo que hiciste hoy de mañana yo que hice hoy de mañana y te pusiste a desarmarla yo me fallaste en serio que raro agarraste un cuchillo de ahí de la cocina la abriste yo hice todo y como no me acuerdo de eso hasta le cortaste unos cables pero yo hice eso si hiciste eso hasta a mi me asustó ay pero no puede ser pero otra vez estoy mal entonces yo no me acuerdo de nada si estás mal decías ah voy a tener que llamar a Pedro voy a tener que hablar con Pedro entonces no puede ser si ves que ese Pedro te está ayudando bien vos no querés cambiar de psiquiatra y bueno capaz que tengo que cambiar de psiquiatra si aparte tenés razón porque como como puede ser yo no recuerdo nada de eso porque veo que cada vez estás peor pero y entonces capaz que ni funciona porque si vos decís que la golpeé si a ver princesa que raro viniste mirá le cortaste el cable ¿cómo? mirá ¿pero cómo que le corté el cable? mirá mirá vamos a hacer una cosa mirá yo lo voy a arreglar lo voy a separar y lo vamos a encender y vamos a ver ¿está? ay bueno pisame que yo me voy corriendo entonces no pero esto es lo de menos no que vas a explotar todo no 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 mirá que está todo por adentro lo vas a hacer todo mirá abríle y te vas a dar no 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 yo lo enchufe ay no me voy a enchufar ay princesa vamos para afuera mejor sí sí vamos a enchufar acá vamos para afuera acá vamos para afuera porque ay qué pasó ¿qué es eso? ¿qué fue? ay se me está encendiendo la televisión pero cómo puede ser cómo puede ser esto pero bueno sé algo que se te está prendiendo fuego pero cómo puede ser cómo puede ser esto no entiendo se está encendiendo la televisión ay no 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 va a tener que salir esto va a explotar esto va a explotar esto va a explotar hola Ricardo pero qué pasó la televisión que me va a explotar cómo va a explotar uy se está prendiendo fuego ay Dios televisión se apagó ¿qué pasó? ya está ya la apagada ya la apague ¿Ya la pagó, Ricardo? Sí, la pagué, claro. Ah, pero ya esta televisión no sirve para nada. Ya no sirve para nada, Santé. Si se estaba aprendiendo pruebas, no salía para nada. ¿La levanta, Ricardo? ¿Me la pone ahí en el carro de la tele? Ay, qué barbaridad. A ver. Yo cada vez estoy más sonada, no entiendo. No entiendo qué hice yo. Eso es culpa mía. ¡Ah! ¡Qué piedra, bicho! ¡Por favor! ¿Qué es esta señora? Por favor. No sé, no sé, no sé. A ver. ¡Eh! Yo lo quise encender, lo quise encender así. Pero, y él, y... Lo quise encender así, Ricardo. Sin esto lo quiso prender. ¿Con razón se prendió fuego adentro? Ahora, José, lo va a tener que mandar a arreglarlo a mi lado, Ricardo. Esto, a ver, permiso. Lo va a tener que mandar a arreglar. Acá está muy lindo. Sí, quedó precioso, la verdad que quedó... Todo chamuscado, pero... Sí, quedó todo. ¿Entonces ya no sirve? No, esto en la bolqueta ya está. Pensá que me lo regaló mi amiga tan querida. Me lo regaló mi amiga Romina, que la quiero tanto. Una amiga de tantos años. Me lo regaló ella con todo cariño y me viene a pasar esto. Yo no sé, Lorena, porque yo no recuerdo nada, Lorena. Aparentemente fue culpa mía. Algo que me contó Lorena. Contale, Lorena, lo que vos dijiste que hice. Yo no me acuerdo de nada. La vi, estaba con la tele, me abrió, mirá así lo que me regaló Romina, una amiga de ella. Sí, sí. Y agarró un cuchillo de la cocina y se puso a arreglarla y la empezó a meter así. La abrió, le sacó los cables, le cortó, dijo que habían cables de colores. Y empezó a sacarnos por una, por una. Y yo no recuerdo nada, lo peor de todo. Y yo no recuerdo nada. Sí, el enchufe. Que se lo corté, dice que se lo corté y que la golpeé también, dijiste, nena. Es aplicable. También dijiste que la golpeé. Sí, exacto. A ver, con el mismo cuchillo la cortó. Yo digo, pero ¿qué le pasa? No me está sirviendo el... También dijiste que le golpeé. ¿Qué atrás? Sí, la golpeó también. Pero es que no puedo acordarme de nada, nada. No recuerdo nada. No, no será que seré sonábula, yo me haré levantado dormida. Porque no recuerdo nada. Capaz que me tiene que tratar de sonambulismo. No sé, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo con el psiquiatra, pero me parece que hay que cambiarlo. Porque... Y si el psiquiatra o el psiquiatra no está funcionando... Voy a tener que cambiar. Capaz que lo que pasa es que como tengo tanta confianza con Pedro, a lo mejor Pedro ahí está pateando en algo, ¿no? Hay que ir con alguien que no me conozca. Sí, uno que viene... Lo que pasa es que con Pedro tenemos mucha familiaridad. Porque lo conozco de chiquito. Claro, es del barrio Pedro. Pedro no es el que... Me sacó una foto la otra vez acá. Sí, es el mismo. Ese es el psiquiatra mío. Ese es el psiquiatra. Claro, pero yo digo que a lo mejor que como tenemos confianza, capaz que no me sabe tratar, capaz que tengo que buscar a alguien que no me conozca. Y tiene que buscar otro terapeuta. Yo estoy sospechando que sufro de sonambulitis, ¿saben? Porque no puede ser que no me acuerde. Yo para mí que me levanté dormida, hice cualquier cosa con sonambula, porque no puede ser que no me acuerde. Los sonámbulos no se acuerdan, vos sabías eso, ¿no? No, no estaba sonámbula. Vos decís que no estaba, porque el sonámbulo parece que está ahí en el momento, viste, que está con todo, pero no está, está durmiendo. El sonámbulo hace cosas que después no recuerda. Capaz que tengo sonambulitis. ¿Tenía los ojos despiertos? Sí, al sonámbulo sí, al sonámbulo con los ojos despiertos. Claro. Me parecía muy dormida. Para mí, para mí que tengo sonambulitis. Me parece un poco extraño. Tendría que dictaminar el psiquiatra, que es lo que pasa, pero para mí que sonambulitis. Bueno, llámalo a Pedro y hagan consultas hoy. No, no quiero, porque ahora vos me estás dejando pensar que Pedro, como es conocido... No es muy bueno, no está funcionando. Me conoce desde años, Lorena, y él era chiquito. Yo lo vi crecer, lo vi estudiar, lo vi recibirse, todo. Tengo que buscar a alguien que no me conozca, un psiquiatra que no me conozca. Otro terapeuta. Exacto, que no sepa ni quién soy, empezar de cero. Claro, sí. Claro, más neutro. Y las podés sentar de otra forma. Porque yo no puedo creer, yo no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer que haya hecho eso. La verdad que sí, demasiado. A mí este me asustó. ¿Eh? No sé qué iba a hacer, no sé, iba a romper todo. Es raro, no, 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 no. ¿Pero decía algo cuando lo estaba haciendo? No, no. Por eso, por eso la tesis mía, que capaz que soy sonambula, si no hablaba. No, una vez agarraba un martillo, estaba con el martillo en el aire. Pero no hablaba, y no hablaba. Y no hablaba. Y no hablaba. Pero ahora no hablaba. ¿Hablaba? No, ahora no hablaste. Ahora no hablaste. Solo hablé. En el pasado hablé. En el pasado sí habías hablado. Ah, eso es lo raro, qué raro. Sí, están cortados los cables, todo. Es una gran pena, mi amiga, al azar con el sacrificio que me la regaló. A mí me da una pena. Qué cof. Pero qué horrible. ¿Y cómo se la agarró con el televisor para romper el televisor? ¿Qué tiene algo contra mí? No, pero es que no, no, ¿cómo voy a tener algo? Es que no recuerdo cuando hice eso. No lo recuerdo, no puedo acordarme. No recuerdo nada. Es muy extraño. Sí, la verdad que para mí también es raro. Yo no me acuerdo de nada de haber hecho eso. Por eso digo que estaría sonándula. Eso habría que investigar, ¿eh? Yo creo que sí, el psiquiatra tendría que sondear en mi interior. Sí. Y algo un poco más, algo más allá de un psiquiatra, ¿no? Porque me parece muy extraño. Y algo más allá que un psiquiatra no hay, porque está el psicólogo y el psiquiatra. El psiquiatra es más que el psicólogo. Algo diferente, no sé. ¿Qué podría ser? ¿Qué propones? Hay tantas cosas extrañas últimamente, como entidades, espíritus, yo qué sé. ¿Visitar un espiritista? Sí, capaz que estaba poseída en ese momento. No lo había pensado. Ay, no, peor todavía. Y bueno, no sé. ¿Podríamos ir a... Ay, ya sé. Conozco una persona, Fernanda Calavera. Fernanda Calavera. Sí, Fernanda Calavera es una gran experta. Ella tira cartas, te mira y te dice lo que te pasa. Muy bien. Ay, sí, podría ir con Fernanda Calavera a consultarla, a ver qué está pasando. Sí. Y consulte otro psiquiatra y a Fernanda Calavera. Sí, Fernanda Calavera. Consulta a los dos y ve las dos opiniones, a ver qué puede pasar. Ella viene, ella incluso viene de la lejana tierra de Huich. Ni siquiera es uruguaya, es extranjera. Ella viene de la lejana tierra de Huich. Ahí hay brujas superiores en esa tierra. Son una cosa bárbara, ¿sabes? Pía. Ah, no la conozco. Sí, muy famosísima. Es muy consultada ella. Y todavía hay que ver si conseguimos, nena, día y hora, con Fernanda. Porque mirá que es una persona muy consultada y no sabés, tiene una actividad tremenda. Llamala, hola. Sí, no, la voy a llamar, sí. Sí, sí, sí. Sí, va a tener que llamarla, sí. Sí, 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 sí. Este, bueno, mucho gusto de conocerla, Lorena. Bueno, igualmente, bueno, lamento la oportunidad en la que nos conocimos, ¿no? Sí, la verdad, pero bueno, está. Sí, le he sentido nombrar que estudia ramblología, puede ser. Sí, es ramblología. Sí, es ramblología. Sí, sí. Me interesa algo medio extraño para mí, porque no lo conozco mucho, pero no sé de qué se trata. Y es el estudio del ser humano, cómo es, cómo es, este, que se manifiesta en los espacios verdes, en la rambla, todo el impacto psicológico en la persona. Y, este, ahora estuve haciendo unas fotos también, porque nos pidieron una imagen que representara el lugar donde nos da paz, así como nos sentimos bien, entonces agarra un amanecer o un atardecer con las rocas. Siempre en la rambla. Siempre en la rambla, claro, sí, 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 sí. Puede ser un impacto. Y, este, ¿ella no ha probado ir a la rambla para...? No, no, porque a mí no me gusta mucho. No le gusta mucho, no, no. No, no, no. Está casi en la cocina. Sí, me siento cómoda en mi casa con la cocina. Yo en la cocina estoy cómoda, estoy feliz. A mí me gusta cocinar. Ya la sé, ya veo. Y cocina muy, pero muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Esquisito cocina, ¿eh? Me encanta la comida que haces. Bueno, muchas gracias. Mirá agradecida. Yo soy muy dedicada a la cocina. Muy dedicada. Muy dedicada. Sí, sí, sí. Qué lamentable. Sí, la verdad que sí. Nos vamos a tener que sacar. Me queda mucho sentimiento por eso. La ruptura de la cocina. Combiná con un pedacito de torta al chocolate que vino a ayudarte con el incendio o provocado. Ricardo, a ver. Yo había cortado cuál pedacito le gusta más. Este o este. Agarre que quiera. Este es este chiquito ahí. Muy bien. ¿Vos lo querés lo ver? No, no, muchas gracias. ¿Qué pinta que tiene esto? Se ve lindo, sí. A mí siempre todo me queda bien. ¿Y? ¡Excelente! Ah, vio, Ricardo. Sí, 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 sí. ¿La verdad? Sí. ¿Receta suya? Claro. Y tiene ingredientes secretitos para que den otro sabor más allá del chocolate. Se nota muy rico. Sí. Me alegro. Yo me voy a acostar un rato porque usted me va a dar la orilla toda. Dale, 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 Lorena. Anda, me voy a acostarse. Bueno, mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto. Pero qué cosa, Ricardo, qué raro esto que me ha pasado. Es muy raro. Qué raro. No quiero que se preocupe Lorena, pero la verdad que esto es rarísimo. Tengo que tratar de consultar cuanto antes con las dos personas, como estábamos hablando, con la señora Fernanda y con otro psiquiatra. La verdad que sí, va a tener que consultar. Sí, 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 sí. Pero, ¿sabe una cosa? Sí, Ricardo, dígame. ¿Cuánto antes tiene que hacer eso? Sí. Pero no se olvide del proyecto. No, no, lo tengo presente, lo tengo presente, lo tengo presente. Que yo tengo el lugar ya preparado. Sí, sí, sí. Para hacer todas las cosas. Sí, sí, lo tengo presente, Ricardo. Sí, eso no me olvido, ¿no? No se olvide. No, para nada, no, no, no. Eso es secreto. Es secreto, sí. No diga nada. No. Pero tendría que ser lo antes posible, por favor. Sí, 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 sí. En cualquier momento estamos realizando eso. El tiempo corre, se va. Sí, 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 sí. Entonces ya perdemos la... No, 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 prontito, sí, sí. Pero ahora primero voy a tener que... Primero es lo primero. Sí, no, por supuesto. Porque si estoy tan mal, Ricardo... No entiendo la entidad. Tengo que consultar esto. Sí, consulte, no me parece muy... Eso, cuando estés más tranquila con eso, entonces seguimos, continuamos con el proyecto. No. Lo que tiene que tratar... Sí. Es de no quedarse mucho tiempo sola, porque vas a saber lo que puede pasar. Sí, no, no, yo siempre estoy acompañada, porque o viene Pedro, que está cerca, o viene otro cliente que me mandó, Pedro, también otro muchacho, que vienen, pero se quedan a charlar. Claro. O sea, hay clientes que vienen y se van. Pero hay clientes que vienen temprano porque les gusta charlar conmigo. Viene mi amiga Romina, la que me regaló la tele, dos por tres, a conversar. Ah, bueno. O sea, yo siempre... Nunca estoy sola, sola, sola. O sea, es muy poquito. Es poquito tiempo el que estoy sola. Bueno, menos mal, menos mal. Porque siempre alguna persona que se viene antes de la hora que convenimos de llevarse la comida, o porque le gusta verme en la cocina, le gustan los olores de la casa, porque es muy rico el olor que se desprende de comida. Sí, exacto. O le gusta también charlar conmigo. Entonces, porque yo también soy muy sociable, me gusta hablar. Usted ya lo comprobó. Ya lo comprobé, por supuesto. Porque me encanta hablar. Ese teléfono, Lorena, ese teléfono está sonando mucho, ¿eh? Este, bueno. Entonces, como me gusta, vienen temprano, se quedan ahí al rato. Y bueno, está. O sea, que es muy poquito lo que estoy. O sea, solita. O sea, Lorena hace sus estudios, a la rambla, todo eso. Pero, no, yo no estoy sola. No estoy sola casi nunca. Es más, a veces quisiera estar sola, conmigo mismo, para poder pensar, y no consigo estar sola. No tengo, no, no, no. Hasta los fines de semana, Ricardo, usted sabe que mi trabajo no tiene horario. Esa es full. Esa, exactamente. Entonces, hasta los fines de semana estoy cocinando, que yo a veces digo, qué lindo sería tomarse una vacación, aunque sea dos días, e irse para algún lado y estar tranquilo, ¿verdad? Yo no puedo decir eso. ¿No puedo? Ya va a poder. Ya va a poder. Bueno, es mi sueño, que algún día, eso, eso, es mi sueño, claro, el descansar. Una semanita, más o menos. Ah, estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, sí. Un lugar tranquilo. Ah, sí, 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 sí. Muy tranquilo, sí. Donde ahí esté la naturaleza. También, me encanta la naturaleza y los animales, también. Ahí está, muy bien. Sí, sí, sí. Suirme para el campo, en medio del campo. Ah, no, es de... Muy buena idea, ¿eh? Sí, sí, en un lugar lindo, aquella pradera es hermosa, algo lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, venía encargado de algo para cocinar. Bueno, diga usted, Ricardo. Con todo esto, no sé, ¿pero podrá para dentro de un rato? Sí, sí, sí. Sí, cómo no, Ricardo. Yo soy rápida para cocinar también. Se la voy a hacer fácil y dígame, más o menos, cuál sería el menú de hoy y qué es lo que tiene más pronto preparado. Así, se la hago fácil. Bueno, lo que tengo más pronto, tengo milanesas hechas. Sería cuestión de hacer unas papas fritas, algún huevo frito más, le pongo uno o dos, lo que usted quiera. Dos, dos. Bueno. Está, perfecto. Entonces se llevaría una linda milanesa bien grande con bastante papas fritas y dos huevos fritos. Ahí está. ¿Te parece, Ricardo? En una hora está. Ah, bueno, está. Entonces... Porque yo tengo las milanesas preparadas. Perfecto. Entonces, en una hora... Calentito se lleva todo. Muy bien, muy bien. Vamos, Ricardo. ¿Te damos así? ¿Puedo que damos así? Sí, sí. Bueno, muy rica la torta, ¿eh? Muchas gracias. La verdad que sí que me quedó rica, ¿no? Yo también estoy disfrutando. Adiós, Lorena. Que pasen muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. La verdad que me quedó rica. Hola. Escuchame la cosa. ¿A dónde vas? A lo de Virginia. Ah, lo de Virginia. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Y espero que no vuelvas a repetirlo del otro día. Quisiera como que me conocías. ¿De dónde sacaste esa idea de que me conocías? No está funcionando esto. ¿Sabés por qué? Porque, Virginia, no se tiene que enterar que vos me conocés. Si no, me estopeás todo el trabajo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No quiero... No quiero que vuelva a pasar. Que no se te escape más que me conocés. Vos a mí nunca me viste. No sabés quién soy, de dónde vengo, ni nada. Porque si no... Se termina el trabajo. ¿Me entendiste, no? Te lo juro que no va a pasar. Lo que pasa es que estoy nervioso. Me siento nervioso. Bueno, más vale que se te vayan los nervios y que te tranquilices. Porque si no... Se termina todo, ¿eh? Mirá que yo... Y esta me va a traer problemas. Me parece que la voy a tener que ir... No me quiero. Porque si no... Me va a estropear el trabajo que tengo con Virginia. Y esto... No quiero que se me arruine. Porque estoy a punto de lograr... Lo que yo... Tanto estoy esperando. Más vale que no se me arruine. Porque si no... La elimino. Hola, Virginia. Estoy acá en la iglesia. Y te cuento que Lorena... Hace más de una hora que está en el confesionario y no sale. ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy? No sé. Está arrodillada y mueve la cabecita. Donde está en los niños... No sé. Ya acabo de traerlo. No hay fольGS. No hay fomeg la cabecita. No hay fomeg. ¡No hay fomeg. No hay fomeg aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.